Una camioneta se volcó en la carretera Valles-Río Verde por el pavimento mojado y el exceso de velocidad con saldo de cuantiosos daños materiales. El accidente fue la tarde del pasado domingo en el citado tramo federal a la altura del ejido Socohuite, lugar al que acudieron corporaciones policíacas a tomar conocimiento de los hechos. La unidad protagonista es una camioneta Ranger de color verde, cuyo operador perdió el control en una curva peligrosa por la carpeta asfáltica mojada, volcándose hacia un costado. Por fortuna, no hubo personas lesionadas, solo algunas pérdidas materiales. Con imágenes de Raúl González e información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios. Raúl González